Rusia y Ucrania indican que quieren llegar a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra que se lleva a cabo allí en territorio ucraniano. Pero claro, ¿qué pasa? La situación y el punto está en las propuestas y las condiciones que hacen que este acuerdo de paz esté cada vez más lejos. A quien vemos en pantalla es al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que habló en una entrevista publicada hoy. Dijo que el plan de paz propuesto por Ucrania es inútil, ya que se basa en nociones inaceptables como la retirada de Moscú de las áreas que han capturado. Lo mencionó haciendo referencia a la supuesta cumbre de paz propuesta por Suiza que no tendría éxito hasta que se cambiaran sus bases fundamentales, incluida la participación de Rusia. ¿Qué dijo también? ¿Cómo puede cualquier político serio en Washington, Bruselas, Londres, París o Berlín decir que no hay alternativa a la fórmula de Zelensky? Lavrov desestimó de esta manera como inaceptables las posiciones de este plan que exigen que Rusia se retire del territorio que ha capturado, incluida la península de Crimea, recordemos, anexionada en 2014, y la restauración de las fronteras de Ucrania posteriores a la Unión Soviética de 1991. Y también exige un medio para responsabilizar a Rusia por su invasión de febrero de 2022.